Este martes se celebró el día en Michoacán de respuesta contra la homofobia, se estima que en el estado alrededor de 350 mil personas tienen preferencias sexuales diferentes y por esa condición son discriminadas y despreciadas al enfrentarse a cuestiones de ideología. Desde el año de 1995 a la fecha se encuentran documentados 798 crímenes de odio en México de los cuales 54 se han presentado en Michoacán. Las muertes se han registrado de diversas formas. Con la celebración del día contra la homofobia se busca que la población respete y tolere a quienes cuentan con preferencias sexuales diferentes y evitar que se den sucesos de maltrato. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV.